Hola a todos, soy Alfredo Oquendo y les doy la bienvenida a nuestro resumen semanal de noticias. Comenzamos este resumen hablando de WorldCoin, la misma fundada por el creador de ChatGPT Sam Altman y que estuvo en primera plana esta semana. WLD, su token, tuvo un alza hasta un nuevo máximo histórico de precio. Recordemos que WorldCoin es un proyecto famoso por pagar a quienes escaneen su iris con su dispositivo. Esto ha generado preocupación en algunas comunidades como en España, donde las autoridades han advertido sobre los riesgos de este tipo de plataformas. Ahora bien, el alza de precio que llevó a la criptomoneda a superar los mil millones de dólares de capitalización de mercado no está ligada en lo absoluto a alguna nueva actualización dentro del proyecto. La semana pasada, ChatGPT presentó Zora, una inteligencia artificial capaz de crear videos hiperrealistas a través de peticiones por texto. Dada la relación que Altman guarda con WorldCoin, el mercado especulativo disparó la cotización de WLD por encima de los 8 dólares. No obstante, algunos analistas de mercados sugieren que el rally alcista de WLD tendría pronta fecha de caducidad, debido a que entre el 20 y el 26 de febrero, los primeros inversionistas, también conocidos como Early Adopters de WorldCoin, verían desbloqueados sus fondos, alrededor del 17% de todo el WLD circulante, lo que podría representar una importante presión de venta. Por otro lado, la tendencia de proyectos que ofrecen pagarte por tus datos biométricos va al alza. Esta semana se conoció que Animoca Brands, en asociación con Human Institute, estarían desarrollando un nuevo proyecto que se centraría en el uso del escaneo y reconocimiento de la palma de la mano. Está de más, advertir los riesgos que supone comprometer los datos biométricos. A diferencia de una contraseña que puede ser cambiada cuando se desee, los datos biométricos son únicos y estarán contigo por el resto de tu vida. ¿Sabías que puedes minar Bitcoin digitalmente y ganar dinero real? Pues puedes hacerlo a través de Rollercoin, un simulador donde puedes montar tu propia granja digital y generar criptomonedas reales. No generarás la misma rentabilidad que como si tuvieras un minero en tu casa, pero nunca está de más un ingreso extra. Regístrate con el link que te dejaremos abajo en la descripción. Esta semana, Bitcoin impuso un nuevo máximo anual sobre los $53,000, pero esto fue momentáneo ya que volvió a caer a los $51,000. Para algunos analistas, cuando Bitcoin pasa los $52,000 está en un punto de tensión. Históricamente, este precio ha servido tanto de soporte como de resistencia en diferentes ocasiones, por lo que se vuelve una cifra clave para conocer la próxima tendencia. Para algunos, como Robert Kiyosaki, Bitcoin se proyecta sobre los $100,000 para este 2024. Otros, como Unchain Edge, estiman que el precio apunta sobre los $150,000. Pero Jeff Hendrick, director de Standard Chartered, mencionó que Bitcoin podría haberse impulsado hasta los $200,000 gracias a la entrada en juego de los fondos de pensión a través de los ETF. El impulso que está teniendo Bitcoin es bastante importante con la llegada de los ETF. Tal es así que los fondos cotizados basados en oro han experimentado salidas importantes de capital, mientras que los basados en Bitcoin siguen manteniendo entradas considerables. Esto ha llevado a que incluso el mercado OTC, que permite comerciar grandes cantidades de Bitcoin fuera de los exchanges, tenga crisis de liquidez. Esto podría tener un impacto directo en el precio, ya que significaría que los compradores deberían recurrir a estos mercados y afectar los libros de órdenes. No obstante, recordemos que actualmente el precio de Bitcoin se encuentra dentro de lo que se conoce como ciclo halving, un evento previsto para abril de este año. Antes del recorte de recompensas por bloque, el precio tiende a caer. Una de las principales razones de esto es que los mineros comienzan a vender para actualizar sus equipos. En lo que va de año, los mineros han transferido poco menos de un millón de bitcoins a los exchanges, generando presión de venta. Pasemos a Centroamérica, específicamente a Honduras, cuyo banco central emitió una resolución en la que prohíbe a la banca operar con criptomonedas, considerándolas como riesgosas. Criptonoticias se puso en contacto con Jorge Colindres, secretario técnico de la Zona Próspera para el Empleo y Desarrollo Económico, quien nos confirmó que la región no entra bajo la jurisdicción de esta resolución, ya que, según la Constitución, las zonas económicas especiales poseen potestad para establecer su propia política monetaria desde su aprobación en 2013. Recordemos que Próspera recientemente convirtió a Bitcoin en unidad de cuenta, aunque desde el 2022 la presidenta Xiomara Castro ha impulsado la derogación de la Ley de las Zonas Económicas Especiales. Cerremos este resumen hablando de altcoins. Empecemos con Ether, la criptomoneda nativa de Ethereum, que esta semana alcanzó por primera vez desde 2021 los 3.000 dólares. Esto debido principalmente al mercado alcista generalizado impulsado por Bitcoin. No obstante, las DeFi también están teniendo un papel importante en este impulso de Ethereum, ya que el interés por dApps como las centradas en el restaking ya acumulan más de 3.500 millones de dólares en TVL o valor total bloqueado. Aunque parece que no todo es optimismo, ya que el mercado de opciones de Ether coloca el precio de este activo entre los 2.200 y los 2.400 dólares, siendo esta una posible señal bajista. Ahora pasemos a ADA, de la red Cardano, que también ha tenido un importante alza de casi 50% este último mes, impulsado también por Bitcoin. Este ecosistema, de a poco, se ha afianzado como una plataforma para las stablecoins gracias a sus bajas comisiones, con un crecimiento de más del 600% de capitalización de mercado de las stablecoins en Cardano. Irónicamente, la que parece que no logra consolidarse es USD, la stablecoin propia de Cardano que debería, y por ello las comillas, mantener una paridad con el dólar. Sin embargo, lleva meses sin lograr este objetivo. Y hablando de stablecoins, tenemos a Tether. Por años, USDT ha sido la stablecoin preferida en Binance. Sin embargo, con la salida del mercado de BUSD, la stablecoin emitida por el mencionado exchange, la plataforma se ha volcado a promocionar First Digital USD, lo que le ha convertido en un rival directo de USDT dentro de Binance. Por otro lado, esta semana se conoció que USDC, la segunda stablecoin más grande, tomó la decisión de abandonar sus operaciones en la red Tron. Según el comunicado, las razones se deben a medidas para preservar la seguridad de sus usuarios. Y así concluimos este resumen. No sin antes invitarte a que pulses el botón de like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido que seguiremos compartiendo contigo. También te invitamos a suscribirte a nuestro boletín Noticias al Día. Recibe a diario la mejor información sobre Bitcoin y criptomonedas directamente en tu correo. El link lo encontrarás abajo en la descripción. Si quieres saber más sobre estas y otras noticias relacionadas con el ecosistema de Bitcoin y las criptomonedas, visita nuestro sitio web criptonoticias.com y síguenos en nuestras redes sociales que encontrarás en la descripción de este video. Yo soy Alfredo Okendo y me despido de ustedes. Hasta una próxima oportunidad.